Yo voy a decirles ahora una canción que tiene un texto entrañable. Ha sido un hombre muy valiente, porque tuvo que soportar realmente una época de no aceptación. Es escrito por Miguel Hernández, uno de los poetas más grandes de nuestro idioma, que en la cárcel de la guerra civil escribió este poema cuando recibió una carta de su mujer en la que le decía que tanto ella como su hijo de ocho meses no comían más que pan y cebolla. La compañía Espavos, que también era una compañía atrevida, el productor de entonces, Rafael Trabuquelli, se atrevieron a hacerlo seguramente pensando no nos importa que ese disco no se venda, pero el artista tiene un capricho, vamos a dárselo. Yo le puse música a las nanas de la cebolla. El capricho se convirtió en un cambio total, no de la carrera de Alberto Cortés, sino de la forma de enfocar la canción de autor en España. Un buen día mi celebrado y querido amigo, Joan Manuel Serrat, me las pidió para integrarlas al fantástico trabajo que él realizó sobre Miguel Hernández. Hizo un bellísimo trabajo sobre poetas españoles y la verdad no fue tratado con la justicia que merecía que el trabajo. A mí personalmente fue algo que me indignó mucho. Pero esta noche las voy a cantar yo, que las canto mejor que él. No se lo diga. Eso mentira, pero bueno. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. Ha tenido muchos peajes que pagar, porque lo que le hacía falta a Alberto ya es convertirse en agua para gustarle a todo el mundo. Yo creo que hay mucha gente, no hace falta volverse a agua. Escrachada de azúcar, cebolla y hambre. A mí me tenían gratufado. Desde siempre. Y ahora lo reconozco como algo, como una montaña a la que no me queda nada más que contemplarla. Y es un sal. Grave, medio, facete y enrearse y ligarlo. Es dificultad lo que te estoy diciendo que la he encontrado siempre. Que es la risa en tus ojos, la luz del mundo, ríete tanto, que mi alma al oírte bata el espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca. La boca que vuela, boca que vuela, corazón que en tus ojos relampaguea. Alberto es tan hermoso y tan grande, que ha servido para enseñarnos, para escuchar. Y al mismo tiempo, para elevar. Las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Desperte de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre. Siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Ser de vuelo tan alto, tan encendido, que tu carne es el cielo recién nacido. Ay, si yo pudiera, remontarme al origen de tu carrera. Al octavo mes ríes, con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades. Con cinco dientes, como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos, serán mañana. Cuando en la aventadura, sientas un arma, sientas un fuego, correr bien desabajo, buscando el centro. Vuela, niño, en la doble luna del pecho, el triste de cebolla tú, satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. No te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que pasa, ni lo que da. Gracias.